En esas empresas participadas tenemos en una zona de Soria una bodega de vino de Ribera de Duero que sirvió para ubicar allí el punto de decisión de un grupo de viticultores porque otra de las cosas que defendemos es que el órgano de decisión esté aquí o sea, si yo las decisiones de inversión o de qué iba a pasar las tengo que tomar desde Barcelona, desde Madrid o desde Sevilla seguramente saldré peor que si se toman desde Soria También estamos en Cañada Real que hace la denominación de origen Manteguilla de Soria Creamos una cooperativa energética, Megara, que no es muy grande pero sirve para que puedas elegir quiero elegir que mi energía me la comercialicen desde Soria, Megara y ha sido una cosita muy sencilla pero que va muy bien y tiene una capacidad de crecimiento y de aportación de nuevas ideas estupendas Encontramos un ejemplo en Europa donde realmente sí que han sido capaces de revertir el problema de la despoblación que es la zona de las Highlands and Highlands escocesas Allí hace 60 años tenían la misma problemática que tenemos nosotros aquí imaginemos la zona de las Highlands, un territorio ciertamente inhóspito en una isla y al final ellos perdían población, la gente se iba por la falta de oportunidades la gente se iba a estudiar fuera, se iba a Glasgow, se iban a Londres entonces un día se juntaron los líderes del territorio y dijeron aquí tenemos que hacer algo, esto no puede ser así porque en décadas nos quedaremos siendo nadie un poco lo que nos está pasando aquí y bueno ellos abordaron el problema con estrategia, con planificación con voluntad política, desde luego con presupuestos un poco también pusieron en marcha una estrategia de largo plazo, de medio y largo plazo y en el día de hoy, en 60 años, han conseguido no solamente revertir esta despoblación sino que además han ganado población, han ganado un 22% de población cuando en el resto del país solamente se ha ganado un 2% ¿Es casualidad? Yo creo que todo, el tema de la calidad de vida son entornos donde el coste de vida es menor, los desplazamientos son menores en un entorno mucho más amable y a veces perdemos esa referencia de decir, oye, que nosotros estamos aquí para algo más que para trabajar sino luego para vivir y no sé por qué, pero no hemos sido capaces de trasladar ese beneficio al resto de la población amigos míos vienen a verme y dicen, oye, qué bien se vive y yo Juan Carlos también, oye, qué bien se vive aquí pero ellos no se vienen, o sea, ellos, oye, para el fin de semana está bien pero no conseguimos trasladar ese qué bien se viene oye, yo quiero vivir como tú estamos lanzando notas de prensa para encontrar gente que venga a trabajar en nuestras canteras notas de prensa, o sea, es que ya no anuncios intentamos animar a la gente, estemos colaborando con Cáritas con Cruz Roja, pero trabajadores no cualificados y tenemos un paro en nuestro entorno en el Ponferrada del 20% y en el barco del 14% entonces, ojo, que aquí también se ha hablado cosas que eso hay que tenerlo en cuenta que con un paro del 20% y del 14% nosotros no conseguimos cubrir puestos de trabajo, ¿no? Entonces, no solamente son los altos niveles los que te faltan ahí que son muy necesarios, sino también, pues, gente, pues, para el día a día, ¿no? Lo que nos pasa es que estamos heredando una administración que todavía tiene que pasar por un proceso de modernización importante pero flexibilizar esos marcos normativos no supone no ser rigurosos, no ser transparentes y no poder hacer las cosas bien y también estoy de acuerdo que el sector público y el sector privado nos tenemos que mirar a la cara de una forma mucho más natural y, sin embargo, creo que ya lo estamos haciendo y la cobertura o el marco y el paraguas que nos lo ha permitido y que nos ha puesto una agenda común a todos y a todas es la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Pero, y aquí para cerrar, el inconveniente que uno tiene para trabajar como profesional en estos pueblos y lo saben todos ustedes es sobre todo la conexión a Internet es decir, a mí me tocó alquilar un despacho aquí en la calle Collado en la plaza de Herradores encima del bar Capote y del bar Olé para que si me falla el Internet yo me tenga que venir acá en este año me ha tocado venir seis veces a la una de la mañana o a las tres de la mañana es decir, en pleno toque de queda yo salí a las tres de la madrugada y vení aquí hay un letrero frente a mi despacho abajo que dice The Washington Post la gente que se emborracha aquí en Soria piensa que es algún loco pero no, es verdad que sí es el despacho del Washington Post pero para cerrar suenan bien ustedes se sorprenderán pero se va mucho menos la luz en la cuenca que en Washington y estoy hablando en serio Washington es una ciudad muy extendida donde no hay edificios altos es una ciudad de 700 mil habitantes pero que en los alrededores tiene un millón y medio de habitantes y en Estados Unidos hay cosas absurdas hay por supuesto para poner luz hay que poner un tendido eléctrico hay unas tormentas tremendas cuando se cae un árbol en Washington se quedan sin luz durante cuatro días en un barrio pero en un barrio de gente que tiene mucho dinero abierto en un barrio de gente que tiene muchoITAP y que donating los órganos ayuden ser una tercera en un barrio Van 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 Maan000 Gracias.